Esta era la escena hacia las 10 de la noche en la intercepción de la avenida Caracas con calle 11 Sur. Un grupo de personas rodearon el vehículo de un uniformado de la policía que se vio involucrado en un aparatoso accidente de tránsito al chocar con un carro particular conducido por una mujer. Estas personas aducían que el hombre se encontraba en estado de embriaguez. El señor del vehículo blanco que está allá venía a sentido norte-sur y se pasó el semáforo en rojo. Venía un aveo, yo venía detrás del aveo y pues nosotros pasamos porque el semáforo nos cambió en verde. Cuando de repente el señor que venía de sentido norte-sur en ese sandero se lo llevó y pues le hizo dar la vuelta ahí contra el esto y el señor está tomado y andaba armado. Es un policía. Este es el momento en que un policía que atendió el incidente lo despoja de su arma de dotación. Después de insistir por casi una hora, el hombre accedió a descender del vehículo para que se le practicara la prueba de rigor. Señor, usted sabe por qué está la gente así de revolverada porque vieron el accidente, vieron el error suyo. ¿Cómo usted va a dar su palabra contra muchos? Señora, me regaló un permiso, por favor. No, hombre. Con medicina legal de una, eso no. Es muy incómodo ese señor que diga que fuimos nosotros los irresponsables. Llegó tránsito de la persona del caso, hicieron las pruebas de rigor y pues el grado de alcohidromía fue negativo para ambas partes. Entonces ya fue catalogado como un choque común y pues sigue su curso en materia de tránsito. Finalmente, las personas despejaron el lugar incrédulos, pues el uniformado al parecer solo conducía cansado y no en estado de embriaguez.